Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y estamos de vuelta aquí con Víctor Watt en el reto de Zodiac Legacy Challenge y también con la pequeñita Astrid. Pues bueno, en el vídeo anterior pues... no sé qué paso, de verdad no lo entiendo, íbamos a mimar a... a Judila, íbamos a mimar, íbamos a ponerla guapa, a tranquilizarla, a... a cuidar de ella, como buenos enamorados que somos... bueno, perdito, como buenos enamorados que somos íbamos a cuidar de ella y de la nada dice, oye, que me pongo de parto en mitad de la noche y yo en plan... ¿Por qué? Yo en plan, ¿qué he hecho para... para tener la cría ya? Yo esperaba que la cría naciera en dos días por lo menos, pero no, resulta que hola, sorpresa, niña, al canto de repente. Pero bueno, no me quejo, tenemos ya un bebé, así que yo en plan, feliz totalmente. Tenemos a Astrid Watt, me encanta el nombre y tiene pinta de que ha heredado el tono de piel de Judith, así que es curioso cómo avanza la genética. Pero bueno, hoy Víctor no tiene que trabajar, de todas formas, está cansado, ha tenido una noche muy ajetreada, en plan cuidando a Judy, en plan... Tiene que calmarse... y me da que por eso se ha puesto aquí con... a mejorar el grifo. Pero bueno, menos más que Parchito está aquí, de verdad, Parchito es el comodín del público, siempre se encarga de cuidar a los bebés cuando no hay nadie. Cuando la casa está vacía, él es el que se encarga de... eso está roto, se me había olvidado por completo. Lo tenemos que darle. Vale, pero bueno, él es el que se encarga de cuidar a los críos, mientras nosotros estamos abajo. Judy, dobra bonita. Ven, que te hará hecha por vos. Hoy evita hacer... todo... ¿Vale? Hoy evita hacer de todo. Yo me voy a intentar ocupar de todo, te lo prometo. Voy a intentar que todo vaya bien. ¿Vale? Así que tú no estés preocupada, tú llévate de lujo. Tomatero con calma, que acabas de tener... una cría. ¡Ah, mira! Hemos subido al nivel 7 de carisma. ¿Vale? Así que yo voy a ir ahora mismo a los cultivos. ¿Quién está llamando a Judith? Nada. Qué raro. Voy a encargarme de vender los cultivos, de... recoger todo lo que puede. ¿Qué te pasa? Está de broma, ¿verdad? Mariana está de broma, ¿verdad? Verás, esto te va a parecer una locura. Sé que somos colegas y tal, pero, en fin. Aquí va. Me gustas. Bueno, ya lo he dicho, ¿eh? Así que querías salir conmigo un día de estos. Eres súper guay y me gustaría pasar tiempo contigo. Bonita, acabo de tener una hija... Después de que tú cortarás conmigo... Que fuiste tú la que cortó conmigo. No me quiero molestarte, pero oído que eres buena persona. ¿Te interesaría ser una generosa? ¿Cuánto es una generosa? No me interesa. Estoy como que flipando un poco ahora mismo. Fue Judith, la... Judith, no, Mariana, la que dijo... Oye, que no quiero saber nada de ti, que te he utilizado, que corto contigo. Y ahora viene ella en plan... A decirme... Oye, que me gustas. Y ahora dice... Ah, claro, no hay problema. Vamos a fingir que esto no ha pasado, ¿vale? Eh, sí. Yo voy a fingir que esto no ha pasado nunca. Y vamos a... Porque hay dos parchitos. Tú no eres mi parchito. ¿Quién eres tú? Eh, Judith, te había dicho que no limpiaras. Que no hicieras nada, que lo iba a hacer yo y todo. ¿Tú quién eres? Yo aquí estoy un poco enrayado, niña. Ah, dice que es un escritor. Un parchito escritor interesante. Oye, no sabía que a Víctor le gustara la pillería. Un parchito... Un poco extraño. Eh, Tico, por favor, no hagas nada. Eh, no, no es sonido de nada roto. Deja a mí tranquilo las cosas rotas, que yo estoy perfectamente. Yo estoy en modo... ¿Qué pasa? Hay dos parchitos. Tengo que estar de vez en cuando atento a Astrid, que no sé... ¡Ole, por Dios! De verdad, esto me encanta. Soy una pareja un poco... ¿Qué se lo iba a limpiar yo, Judith? Que no quería que hicieras nada hoy, que bastante has tenido, que has tenido una cría. Deberías de tomártelo con calma hoy y descansar. Por cierto, no recuerdo qué somos exactamente con estas chiquillas. ¿Somos novios? ¿Somos...? ¿Qué somos exactamente, Judith? No sé exactamente lo que somos. ¡Ah, no! Vamos a pedirle a ser el novio. Es que no somos ni novio. ¿Pensabas que ya no había... Que ya éramos novios o algo así? ¿Querés ser mi novia? Iba junta conmigo, así que en plan... ¡Hagámoslo oficial! Era como que están un poco comprobando, pero han tenido un crío y en plan... Que me parece un poco absurdo. Oye, el jardín... ¿Qué dice? Oye, voy al jardín del Festival de las Especies. Ah, por productos agrícolas frascas. Que me dejes, muchachos. De verdad... He tenido un hijo, una hija, y ahora... ¿Quiere todo el rato conmigo esta chiquilla? Esta es la ley del soltero. No, la ley del casado, básicamente. En plan, estás casado, de repente... Todo el mundo te quiere. Uy, esto es para mí. Vamos a arreglar ya esa maldita ducha y mejorarla. Deberíamos de mejorarla un poco esta ducha. Porque es la que más se está rompiendo todo el rato. Ah, pero si la... De verdad, merecía la pena... ¿Qué pasa? Mirad que Víctor ha escuchado algo en la planta de arriba. Claro, que Judy está triste. Lo que no sé es por qué. Vamos a ver lo que le pasa. Judy no, Astrid, perdón. Tengo que acostumbrarme. Tengo que mejorar la habitación de Judy, que no se me olvide. Ea, ea, mi niña, toma. Mirad, un biberón rico, bonito. Creo que era eso lo que quería. Qué lindo. No me imaginaba a Víctor de padre. Le pega bastante. Estoy escuchando un gato, pero no veo el gato. Y allá está. ¿Estás bien, niña? Qué lindo. Bueno, Astrid, pequeñaja. Nos vamos a ir un poquito para abajo, ¿vale? Me encanta el gato. El gato va para arriba, para abajo. Y está moviéndose todo el rato por la... Por la casa. Y es súper agradable tener un gato. Anima la casa de... Esta mansión la anima. Igual que tener un montón de críos. Pero no vamos a tener un montón de críos. Me conformo con solo tener uno. Mira, están bailando. ¿Qué estás contándole? No me fío de este parchito. ¿Este parchito es nuestro parchito? No, no es nuestro parchito. ¿Quién eres tú? ¿Parchito? ¿No eres parchito? Nuestro parchito está en el tocón. ¿Tú quién vía entre? ¿Eres? Te voy a tolerar, porque no está siendo una raro. Simplemente está en mi casa. A lo mejor sí que era un parchito. Víctor ha descubierto que parchito es errático. Hostia, mal vamos. Hoy tiene ganas de cachondeo Víctor, por lo que veo. Y bastante. Está haciendo tu rato con esa pillería. En plan, un poquito de sensate, bonito. Ah, sí, gracias. Está hablando de que es rico, sí. Ya sabemos que es rico y ya está en forma porque hace mucho ejercicio. Eso ya lo sabíamos. No es nada nuevo, en realidad. ¿Qué te pasa, señor parchito? Deberíamos de comer algo. Pero está charlando con parchito, así que voy a dejarlo... Ah, pues no está charlando con parchito. Tú llévate bien, comparchito, que en cuanto podamos, él va a ser nuestra niñera personal. Y menos más que le habíamos dicho a Judy que no recogiera ni limpiara nada, que nosotros nos íbamos a encargar de la casa hoy. Menos más que se lo habíamos dicho en plan, oye, que ya has tenido una cría, no hagas nada mal. Pero nada, ella a su bola sigue limpiando la casa, lo sigue haciendo todo, así que... Oye, que se me va... ¡Víctor! ¡Víctor! No te me vayas. Yo estoy... No sé, normal, supongo. Se ha hecho súper tarde, la verdad. Pero, Víctor... Yo creo que Víctor está poniendo a punto la casa para cuando la cría empiece a moverse, sea infante, esté la casa segura. Al menos todo lo que viene siendo la fontanería, que no llegue la pequeña y se la cargue en plan enganchándose, o jugando, o vete tú a saber. Al menos es lo que en mi cabeza piensa. Porque me parece un poco ya obsesionado con la fontanería gato. Ah, mira, el gato está buscando tesoros, qué lindo. Pues no va a encontrar ningún pescado, si es lo que busca. Un momento, Judy, ahora te presto atención. Que sí, que eso lo voy a tirar, no te preocupes. Eres de lo mejor que me he encontrado. Exactamente, es la mujer más buena que me he encontrado. Y Judy está al 100% de acuerdo. Sí, sí, el gato ese puede estar ahí, todo lo que quiera. No me he hecho de parchito, de parchito que diantre hace. Parchito. Este parchito no es. El gato es mío. Tú no tienes nada que ver con él. ¿Qué se cree que puede llegar aquí a esta casa, suplantar a mi parchito? ¿Y creerse al rey del mambo? Que te concierto porque cuida a mi cría, básicamente. No dice a mi tío. Está aquí. Gato, ¿cómo te comas los pescados estos? Una manera bastante útil de deshacerte del parchito, dejándolo cao. Eso, eso. Tú avísale en plan, señor parchito, tú estás ahí tirado, pero... No eres mi parchito, así que como que voy a pasar un poco de ti. Solo un poquito. Vamos a contárselo a Judy porque este parchito no es nuestro. Le decimos que... Le decimos que se asome directamente... Y ya está. Exactamente. Este parchito no es nuestro. Así que ten cuidado, ¿vale? Tú ten cuidado que esto me huele a... A pescado muerto, ¿vale? Así que tú ten cuidado con este parchito hasta que descubramos por qué nuestro parchito... Está en el tocón y aparece un parchito raro por aquí. Dice que vale, que no nos tranquilizamos, que... Que por ahora cambiamos la vista, la... La habitación de la cría, la adaptamos más a que sea infante... Y que ya nos preocuparemos del parchito en otro caso. Me parece. Pero bueno, gente de YouTube, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.